Te escribí esto para que sepas que siempre estás en mi mente Eres mi inspiración, mi primer pensamiento del día Me volví adicto desde el primer beso y sigo haciendo adicto a ti todavía Tus ojos, tu piel y tu boca, tu mirada fija sabes que provoca Si yo estoy ansioso por volverte loca, quitarte la ropa y comerte mujer Tus ojos, tu piel y tu boca, tu mirada fija sabes que provoca Si yo estoy ansioso por volverte loca, quitarte la ropa y comerte mujer Anda ven métete a mi mente pa' que veas cuánto me importas También métete en mis ojos y ponte tu falda corta Pa' que veas desde mi perspectiva cómo es que te veo Con pasión y con deseo, te enamorarías yo creo De tus piernas soy un reo, tengo que pagar condena Tus besos mi delito, tus brazos como cadenas Que me atrapan y en lo cálido de tu cuerpo me encierran Y si te quedan viendo ya sabes cómo me emperra Quiero que volemos juntos a un lugar desconocido Al país de nuestra cama donde habitan tus gemidos Donde solo soy el ruido de las olas del placer Donde antes de terminar te vuelves a sentir mujer Te amo con todo mi ser, mujer siempre te lo he dicho Y esas ganas de quererte se han vuelto más que un capricho Tu boca rompió el acero de este corazón blindado Si escuchas de mí un te quiero es porque estoy enamorado Tus ojos, tu piel y tu boca, tu mirada fija sabes que provoca Si yo estoy ansioso por volverte loca, quitarte la ropa y comerte mujer He esperado tanto tiempo y buscado en otras personas Todo lo que en ti encontré y todavía me impresiona Como un arma que se acciona después de cortar cartucho Así me matan sus ojos y su voz cuando la escucho Es algo tan diferente y pa' mi mente lo mejor Perdido como yo inerte viéndote en ropa interior Tus labios y su sabor dan vueltas en mi cabeza Amo besar tu espalda lento y con delicadeza Eres mi mayor riqueza, no te cambiaría por nada Una princesa y un vago, que historia tan complicada Tú mi amada, yo tu hombre y el mundo puede joderse Escuchemos tu canción, mira el sol ya va a ponerse Tus ojos, tu piel y tu boca, tu mirada fija sabes que provoca Si yo estoy ansioso por volverte loca, quitarte la ropa y comerte mujer Tus ojos, tu piel y tu boca, tu mirada fija sabes que provoca Si yo estoy ansioso por volverte loca, quitarte la ropa y comerte mujer Sí, está tan Hendrix en los controles Manuel Solís 2-0-2-1